Esta vez vas a saber por qué me desespero, me clavaste días de cristal a fuego lento. Ya no sé si volveré a ponerme en pie cuando vuelvas a caer del cielo, cielo. Y al compás de tu tacón mi indecisión que iba creciendo, sin tu orgullo y mi ambición da la ecuación que no resuelvo. Porque nunca te pude decir que jamás tuve el valor para salir corriendo. Porque tienes tantas ganas de llevarme a los infiernos y en la tierra somos ruinas de lo que nos merecemos. Porque aún te llueven dudas cada vez que me preguntas la protagonista, fuiste tú, tan solo tú. Puedes explicarme el juego y hacer que llegue a entenderlo, deja de mentirme a corazón abierto. El olvido me ha llevado a un lugar que no recuerdo, no dispares por la espalda. Hay que repetir el duelo, ven y lucha cuerpo a cuerpo. Esta vez vas a saber por qué no hay esperanza, solo tengo esta canción, la munición de mi guitarra. Me desarman tus armas de mujer y me mata la crueldad de tus palabras. Cómo dibujar sonrisas si yo nunca pinto nada, cómo mejorar tu vida si la mía me robabas. Cuando sople el viento a tu favor, volarás y olvidarás que yo te di mis alas. ¿Por qué tienes tantas ganas de llevarme a los infiernos y en la tierra somos ruinas de lo que nos merecemos? Porque aún te llueven dudas cada vez que me preguntas la protagonista, fuiste tú, tan solo tú. Puedes explicarme el juego y hacer que llegue a entenderlo, deja de mentirme a corazón abierto. El olvido me ha llevado a un lugar que no recuerdo, no dispares por la espalda. Hay que repetir el duelo. Y si vienes a buscarme no preguntes más por mí, que te estaré esperando en las calles de Madrid. Dispara bien un tiro de gracia y nunca dejes de reír por no llorar, por no seguir curándome la cicatriz. Y dime, ¿por qué tienes tantas ganas de llevarme a los infiernos y en la tierra somos ruinas de lo que nos merecemos? Porque aún te llueven dudas cada vez que me preguntas la protagonista, fuiste tú, tan solo tú. Puedes explicarme el juego y hacer que llegue a entenderlo, deja de mentirme a corazón abierto. El olvido me ha llevado a un lugar que no recuerdo, no dispares por la espalda. Hay que repetir el duelo. El olvido me ha llevado a un lugar que no recuerdo, no dispares por la espalda.